Solamente una vez Amén la vida Solamente una vez Y nada más Solamente una vez en mi huerto Brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con todo dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Solamente una vez Se entrega el alma Con la dulce y total Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón No, 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 no Ya, yo, 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 yo Cuando ese milagro realiza